Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Maris de Cocina de Postres, en esta ocasión les traigo una recetita de un rico pan de naranja y bueno chicas pues las invito a suscribirse si no lo han hecho, toquen la campanita para que reciban todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video y bueno chicas ahora si vamos a ver los ingredientes, así es que si ya tienen libretita y lápiz tomen nota, vamos a necesitar aceite vegetal, son aproximadamente media tacita de aceite vegetal o pueden sustituirlo por mantequilla, obviamente sabe más sabroso, vamos a necesitar harina de trigo, un tazoncito de harina de trigo de la normal, 4 huevitos, el jugo de estas dos naranjas y la ralladura de las naranjas y una tacita de azúcar morena. Bueno chicas pues voy a comenzar por cernir lo que es la harina, voy a cernir lo que es mi harinita para que quede mejor y aquí voy a agregar también, ah se me pasaba a decirles, pongo también lo que es una cucharadita de royal o levadura química, ustedes pueden utilizar lo que ustedes prefieran, yo utilizo royal y eso lo vamos a reservar mientras batimos los huevitos. aquí voy a agregar también lo que es mi cucharadita de royal y yo hago esto con la cuchara para que no queden grumos. Y bueno por eso me voy a comenzar por batir lo que son mis claritas de huevo, hasta que estén a punto de letra, a punto de letra, como letra en el idioma. Vamos a batir y bueno chicas pues ya tengo lo que es mi, mi este, mis claritas de huevo batidas, ahora lo que haré es batir lo que son mis huevitos, pero aquí mismo le voy a integrar lo que es el aceite, el jugo de naranja y la azúcar, lo vamos a batir a velocidad baja hasta que todos integren muy muy bien. Y bueno chicas, ya que tenemos esto, lo que haré es aquí mismo en el platito donde termine harina, voy a integrar lo que es mi ralladura de naranja, lo vamos a revolver muy bien con una cucharita y lo vamos a estar integrando aquí en la mezcla que tengo de mi huevito, voy a ir poniendo de poco en poco y lo vamos a estar batiendo a velocidad muy muy bajita, esto lo voy a hacer así para que no volatice. Si ustedes tienen otro tipo de batidora les recomiendo que la utilicen. Y así lo vamos a estar integrando, yo lo voy a estar integrando con una cucharita. Y bueno chicas, pues ya está lo que es mi mezcla y voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es pasar mis claritas de huevo y las voy a estar integrando con movimientos envolventes para que no pierdan lo que es su volumen, su aire propio, lo vamos a hacer con mucha calmita y vamos a estar integrando mi mezcla. Tuve que cambiar de molde chicas porque el otro estaba muy pequeñito, así que ustedes tienen un moldecito o un refractario más grande donde puedan hacer su mezcla, les recomiendo que lo hagan, ya que yo tuve que agarrar otro molde y pues obviamente es más, se hace más batidero chicas, así es que no les recomiendo que agarren algo pequeño. Y bueno, así lo vamos a estar haciendo hasta terminar. ¿Qué es lo que hace esto? Que quede nuestro pan bien esponjocito, bien suavecito, así es que les recomiendo que lo hagan de esta manera, esta es la forma que yo lo hago para que me quede bien esponjocito y bueno chicas, van a ver el resultado que delicia. Y bueno chicas, pues ya tengo lista lo que es mi mezcla, miren acá la tengo de este lado y tengo también lo que es mi molde preparado, ya lo enhariné, como voy a estar utilizando este que es aproximadamente de 9 x 24, así es que yo ya me sobrepasé ese paso para no hacer muy largo el video, lo que haré es vaciar mi mezcla y también ya tengo listo lo que es mi horno, lo vamos a llevar esto al horno aproximadamente por unos 40 minutos, 40-45 minutos, depende de su horno y vamos a checarlo que salga limpio lo que es nuestro palillo, cuchillo o nuestro tenedor con lo que ustedes vayan a hacer la prueba del pan. Y bueno chicas, entonces vamos a llevar esto al horno y en un ratito más les muestro el resultado. Ahora si, vamos al horno. Y bueno chicas, pues ya tengo lista lo que es mi mezcla, miren acá la tengo de este lado y tengo también lo que es mi molde preparado, ya lo enhariné, como voy a estar utilizando este que es aproximadamente de 9 x 24, así es que yo ya me sobrepasé ese paso para no hacer muy largo el video. Lo que haré es vaciar mi mezcla y también ya tengo listo lo que es mi horno. Lo vamos a llevar esto al horno aproximadamente por unos 40 minutos, 40-45 minutos, depende de su horno y vamos a checarlo que salga limpio lo que es nuestro palillo, cuchillo o nuestro tenedor con lo que ustedes vayan a hacer la prueba del pan. Y bueno chicas, entonces vamos a llevar esto al horno y en un ratito más les muestro el resultado. Ahora si, vamos al horno. Miren chicas, pues ya lo tengo en el horno, lo vamos a dejar ahí por 45 minutos y en un momento más les muestro el resultado. Y bueno mis amores, pues ya lo saqué de la estufa, miren así es como luce. Lo que voy a hacer es despegarlo, desmoldarlo y lo voy a emplatar, decorar y ahorita les muestro. Y bueno mis amores, así es como luce mi pan, espero que les haya encantado, este sería el final de mi video. Bueno, si los invito a que se suscriban, si no lo han hecho, toquen la campanita para que reciban todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video, compartan el video. Y bueno, ahora si chicas, me despido, nos vemos en el próximo videito, hasta luego mis amores.